Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Jueves de Viroc, al fin llegó. Hoy vamos a estar reaccionando a Plum Perfecto, así que nada, comencemos con este vídeo. Esta mañana quería escribir una poesía, pero salí a la calle. Y solo vi mierda. Entonces decidí escribir esto. B-R-O-Z-K. No entiendo al mundo ni cómo se interpreta el aire nauseabundo de este baile de caretas. Si la felicidad dicen que tiene receta, yo no conozco a nadie que la sepa hacer completa. Si todos fuimos y compartimos materia, ¿por qué nos dividimos la riqueza y la miseria? ¿Por qué buscarle apodos a los dioses de Sumeria? Y a la muerte nos lleva a todos, no entiende de clases medias. Guau, es tal cual, ¿no? ¿Nos dividimos? Sí, realmente todos somos iguales. Humanos. No busca a sus hijos al cole, el alcohol le busca a ella con una botella, no se siente pobre. Cuando la lluvia moja siempre se arrojan el roble, pero si la sangre roja la culpa no moja el noble. La balanza no alcanza a pesar el grumo, la esperanza sigue en trance hasta que no alcance el humo. Aquí le llaman avance a este mundo de consumo, pero nadie cura el cáncer en el siglo XXI. No sé si fiarme de tu dios o de tu ciencia. Ninguno de los dos me reveló mi existencia. Ninguno de los dos me reveló mi existencia. Ninguno de los dos me reveló mi existencia. Acá quiero detenerme porque hay algo que me dijeron hace bastante y esta semana estuve recordando, ¿no? Hablando con alguien y recordé exactamente algo parecido a lo que Brock acabó de decir, ¿no? Que muchas veces las personas no confían en Dios, ¿no? O simplemente ya no creen o de su existencia, ¿no? Yo sé que va a parecer muy chistoso lo que voy a decir, pero realmente es así. Es algo que realmente en ese momento me voló totalmente la cabeza. Muchos saben que San Martín cruzó los Andes, ¿no? Pero yo ahora te pregunto, ¿San Martín cruzó los Andes, no? Y tu respuesta obviamente va a ser sí. Y ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo sabes que Él cruzó los Andes? Porque te lo han dicho y vos te lo creíste. Lo mismo pasa con Dios, que no lo podemos ver, pero sabemos que Él existe. Realmente tenemos fe en eso y nadie lo vio, pero creemos en Él. Y así mismo pasa con San Martín cruzó los Andes. Nadie lo vio, pero cree en esa historia, ¿no? Y nada, simplemente quería decir eso. ¡Gracias! 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 Es cierto, porque uno antes se divertía con bolitas, con cajas de cartón, con lo que sea. Y hoy día los chicos andan muy tecnológicos. Están 24-7 con el celular, con tablets, con el campus, con lo que sea tecnológico. Y, wow, es un tema bárbaro, Brock. Y ve que no es un mundo real. Devuélveme a mi nave espacial. Que en este soy un antisocial. Tan solo un insecto. Gobierno quiere un orden mundial. Donde ellos tengan el capital. Que harán sentir como un criminal. Es su plan perfecto. Alemania estudia Hitler para no hacer lo mismo. Y en España el pueblo finge que no hubo franquismo. Que alguien le diga cospedalo al jefe de urbanismo. Que si se van es porque hay hambre, no pa' hacer turismo. Aquí el problema es que nadie se cuestiona. Un cambio en el esquema si el sistema no funciona. Maltrato animal, retrato moral del trato del mal. Y el dato final, la humanidad no evoluciona. Asociación de líderes, quieren más títeres. Con el fin de que a fin de mes tú estés con estrés y sin víveres. Y así no les molestes en repeler al pelele. Que suele salir en tele sin que se revele su interés. Lo que nos rodea es solo puro montaje. Retuercen las ideas pa' que el pueblo las encaje. Y se las crean y no vean que detrás hay un vendaje. Y el mensaje no se entienda si se transforma en lenguaje. Nobilidad exterior, le llaman a inmigración. Reestructuración de sueldos a un recorte salarial. A la crisis, recesión o desaceleración. Y ha muerto por invasión, un daño colateral. Canciones como estas son llamadas demagogia. El mismo que las detesta te está vendiendo bazofia. Silenciando las protestas de una población masiva. Que no aguanta el IVA porque la vida no se negocia. Tendrás que estudiar inglés, saber francés o el alemán. Y con suerte eres cajero vendiendo barras de pan. Guau, es que te mantas estudiando para luego tener un trabajo que nada que ver con lo que estudiaste. A ver, no digo que esté mal estudiar. Pero pienso que uno debería estudiar lo que realmente a uno le gusta, le apasiona. Y si uno tiene un emprendimiento que lo haga, que se atreva, que se arriesgue. Si no, uno va a terminar siendo esclavo en ese trabajo que no le gusta. Así que si vos tenés algún emprendimiento, dale para adelante. De los errores aprendes y no te vas a quedar toda tu vida pensando que hubiera pasado si hubieras hecho ese emprendimiento. Ya sea, no sé, billutería, helado, gastronomía, no sé, lo que fuese. Es un tema increíble, chicos. No lo voy a parar de decirlo porque es así. Que realmente también ese lámpara cerebro... El presidente necesita un traductor y nos diga Relaxing cup en plaza mayor. No nos prometan que nos van a dar la mano. Aquí los profetas son sectas del Vaticano. Yo no quiero metas de sueños americanos que me cambien de planeta. Que yo debo ser marciano. Dime que no es un mundo real. Devuélveme a mi nave espacial. Que en este soy un antisocial. Tan solo un insecto. Gobierno quiere un orden mundial. Donde ellos tengan el capital. Te hará sentir como un criminal. Es un plan perfecto. Es un plan perfecto. Wow, realmente me sorprendió. Me ha encantado tanto la música, la letra. Me hubiera encantado que estuviese la letra. Pero no importa. A Brock se le entiende perfectamente lo que dice. Así que... Like por eso. Creo que habló de todo lo que pasa realmente hoy día. Ya pasaba pero creo que hoy día mucho más. Como dijo Brock al principio que salió a la calle. Y vio realmente la verdadera realidad. Y quiso escribirlo en este tema. Escribir el plan perfecto. Cantando la realidad de lo que pasa. ¿No? Ya que los medios no te dicen toda la verdad. Ustedes ya lo saben. Lo hemos visto con nuestros propios ojos. Es un tema espectacular. Me ha encantado demasiado. Me quedé flipando mal. No tengo más nada que decir. Creo que ya lo he dicho todo. Y nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo Jueves de Brock. No dejes de sonreír y disfrutar la vida. Bye. Gracias por mirarlo. Yo te invito a suscribirte. Darle like y compartirlo. Así crece la familia. Gracias por mirarlo. Yo te invito a suscribirte. Darle like y compartirlo. Así crece la familia. Natuchis.